7 y 3 de la noche de hoy jueves 15 de junio y le damos la más cordial bienvenida a su espacio mucho que contar quien habla el alcalde del municipio bolivariano de huecaipuro farid fraija certificado de locución 4 1 3 6 8 y bueno ya este es el programa número 11 de este año 2023 recuerda que pueden seguirnos a través de las redes sociales donde estamos en instagram farid f donde por cierto vamos a empezar ya a transmitir en vivo por twitter arroba farid 15 facebook farid fraija que no buscan allí por la fanpage igual estamos en la alcaldía a través de instagram arroba huaycaipuro ciudad capital twitter arroba al rayita bajo huaycaipuro y facebook alcaldía de huaycaipuro nosotros llegamos a ustedes gracias al conjunto de radios aliadas que transmiten este programa época 88.7 fm radio panamericana 88.3 la cima 96.7 fm antena 103.7 fm radio urquía 97.5 en radio lloraco estamos llegando allá arriba para coto 97.5 94.5 y miranda 100.1 nuestro número de contacto aquí en la radio 0 4 24 1 9 2 5 4 5 6 ahí podemos estar recibiendo y atendiendo sus mensajes a través de whatsapp mensajes de texto o llamadas telefónicas nuestro número acá en cabina 0 2 12 3 22 4 9 6 1 bueno y arrancamos de una vez entramos de una vez en nuestra primera sección nuestras efemérides y al que es el pasado 10 de junio nació antonio ricaurte combatiente en los enfrentamientos con los federalistas lo que permitió que se uniera al ejército neogranadino de simón bolívar por cierto hablando de la ricaurte en la calle ricaurte nosotros estamos listos por cierto para inaugurarla este mismo mes ya estamos terminando los trabajos de canalización de aguas servidas que lo que estaba generando allí el problema y bueno hay que hacer el llamado para algunas familias para que canalicen de manera correcta las aguas servidas y por supuesto atender lo que fue la el el fragmento de la zona bueno que tuvimos que atender que afectar para poder atacar el problema pasado 11 de junio en el 2017 se funda el movimiento somos venezuelas ya son seis años de este movimiento y hay 263 mil brigadictas activos en el país por cierto movimiento somos venezuela forma parte de quienes están muy atentos y están activos para atender todo lo que es los bonos que llegan a carnes de la patria todo lo que es justamente las novedades con la carne de la patria la carnetización son quienes han estado atendiendo este importante instrumento de política pública que diseñó el gobierno nacional para tener a las familias más vulnerables el pasado 11 de junio también el presidente de chávez en el 2012 presentó su inscripción para las elecciones presidenciales de ese año lo recuerdo como si fuese ayer presidente estaba combatiendo la afección de cáncer y recuerdo haber estado en la plaza diego y barra allí atendiendo en la convocatoria pues luego que el presidente se inscribiera como candidato fue un momento muy especial si justamente estaba tiza y lucena como presidenta del consejo nacional electoral el pasado 12 de junio bueno fue el nacimiento por cierto de nuestro querido y recordado maestro darío vivas quien falleció el 13 de agosto del 2020 a los 70 años producto de esta terrible pandemia bueno que lamentablemente cobró la vida y lo llevó a otro plano tuve el placer y el honor de trabajar de con él muy cerca en la asamblea nacional luego como mismo como movilizadora que era mi responsabilidad dentro de el partido socialista unión venezuela aquí en miranda en una extraordinaria persona con una alta sensibilidad social y una gran capacidad de trabajo pasado 13 de junio también se celebró el día de san san antonio de pago quiero mandarle mi cariño a todos los san antonieros justamente por este día tan especial que se celebró aquí en el municipio los alias el pasado 14 de junio fue el día mundial del donante de sangre por cierto una jornada bien interesante el día de ayer en el hospital victorino santa ella en donde una gran cantidad de personas creo que fueron 145 donantes de sangre si mal no me equivoco participaron en esta jornada en el pasado 14 de junio también se celebra el nacimiento de ernesto de la serna ernesto che guevara quien estuviese cumpliendo 95 años recordemos que falleció el 9 de octubre 1967 asesinados por soldados del ejército boliviano de una manera cruel y que cegó la vida de un hombre con ese espíritu joven siempre eternamente joven y rebelde nuestro querido y recordado ernesto che guevara bueno y este próximo domingo es el día del padre bien importante este día para todos quienes tenemos el privilegio y la dicha pues de ser padres bueno la agenda de la semana hacia dónde vamos martes y ayer miércoles hemos llevado adelante las asambleas de buen gobierno estuvimos en trigo estuvimos en guatemal en donde escuchamos a nuestro pueblo no en donde escuchamos a la gente donde nos plantearon las problemáticas en donde estuvimos nosotros bueno revisando por supuesto cuál era las prioridades de nuestra gente bien y poniéndonos una vez a generar compromiso y a trabajar en este sentido y hoy bueno entregamos justamente una obra que me tiene muy contento que es la obra de canalización de las aguas de lluvia la construcción del colector mixto que se hizo ahí al lado del colegio que arrancó un poco más arriba en la entrada hacia lo que es el sector los lagos donde está el parque los lagos como tal ahí estuvimos trabajando desde ese punto hasta lo que fue la quebrada no ahí hicimos justamente la canalización correcta de las aguas de lluvia lo que va a significar bueno la tranquilidad de cientos de familias que durante muchos años estuvieron esperando allí por cierto que en el en los vídeos no en los testimonios que se recogieron estuvimos bueno constatando yo hablaba de hace 25 años no la situación los venía afectando por supuesto una primera etapa la segunda etapa la vamos a arrancar el año que viene que no solamente va a implicar la colocación de más de 240 metros de tubería para conectarlo justamente desde allí desde la entrada donde está sotán el espacio que le prestamos a sotán desde allí hasta lo que es el colector donde está la alcantarilla vamos a colocar más de 240 metros de tubo y eso va a significar que vamos a poder también rehabilitar el parque de los lagos ya a partir del mes que viene vamos a lo que es los trabajos de recuperación de la fachada de la escuela estadal cecilio acosta 1 con ello vamos a recuperar también la cancha vamos a recuperar el simoncito que está en la parte de atrás el cerramiento vamos a poner bonita la escuela bueno entendiendo que a pesar de que no es una competencia municipal nosotros no tenemos escuelas adscritas a la municipalidad ni nacionales de las escuelas son aquí en el municipio son nacionales y estadales a pesar de nuestra competencia bueno sabemos que esta escuela estuvo muy afectada producto de lo que fue la la incorrecta canalización de las aguas de lluvia bueno y ahora por supuesto vamos a trabajarlo de manera de manera adecuada de esto este proyecto fueron 122 metros de tuberías de 36 a 42 pulgadas que se colocaron la construcción de seis tanquillas por cierto con bocas de visita en donde bueno ahora vamos a poder también hacer futuros mantenimientos se construyó un muro de protección de 13 metros de largo construimos local vaciamos 133.5 metros cúbicos de concreto y colocamos 90 toneladas de asfalto para la restitución de la carpeta fáctica justamente allí donde estaba el paso de la tubería bueno esto por supuesto nos tiene muy muy contentos y muy comprometidos con esta comunidad que se ha visto durante muchos años afectada con los problemas de lluvia quiero leer algunos mensajes que nos han llegado por cierto por acá por el instagram live tenemos algunos que nos han dicho a ver que ya tenemos bastantes compañeros que están conectados saludos que nos están viendo a través de instagram live por aquí nos están diciendo vamos a ver saludo alcalde la avenida bolívar yely saludos para ti también es aquí el canino saludos en la bonetica mis saludos para ustedes saludos 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 también por aquí nos escribieron saludos de guarebal jesús lorca bex de xali hola faris buenas le escribí para formular una denuncia del cemento de san diego de los altos el cementerio de san diego de los altos por donde me escribiste también dice por aquí cruz mario olivo saludos alcalde jose gregorio hernández saludos por usted de gerasmi señor alcalde mi respeto para usted quiero aprovechar para brindarle mi apoyo por este medio de la familia del cole o tradición de deporte que trasciende fronteras un saludo por cierto mañana nos vamos a reunir a las 2 de la tarde con los proteccionistas de bueno de los altos mirandinos 10 de ellos me solicitaron una reunión ratificó mañana la convocatoria a las 2 de la tarde en mi despacho que está ubicado allí en el centro en el residencias caracas planta baja ahí está justamente donde los voy a recibir para escucharlos para conversar también está aquí vamos a ver qué nos dicen por acá por favor nos gustaría que viniera san diego los altos en el cementerio de san diego hay regularidades necesito que pueda venir a ver el cementerio de los altos bueno pendiente aquí césar bielma y ángel bielma sobre esta situación también hizo por acá esta semana se celebró el día del día en conmemoración de poleador en natalicio generalísimo antonio josé antonio josé antonio josé a josé antonio pade carolina castillo nos dice hola buenas noches alcalde le he escrito su whatsapp y no he tenido respuesta y lo que necesito el jugente va a haber un derrumbe donde nos vamos a dar muchos afectados en el reten pero en donde no no he tenido respuesta no he tenido mensajes tuyos en mi whatsapp graterol reny dice que saludos alcalde las estructuras nacional nos urge reunirnos con su persona más pronto posible bueno planifiquen la reunión y con gusto nos reunimos reny te dije que te atendí a mi despacho la semana que viene por cierto lo hago público vexalí por favor alcalde necesitamos ayuda en san diego los altos porque estamos dedicando unas viviendas botando todo tipo de escombros y también ataúdes cerca de unas casas a bueno pero fíjate ya yo mandé a inspeccionar esto vamos a comunicarnos con césar bierma para que me dé respuesta de qué fue qué es lo que vamos a hacer allí ruper domo nos fue un cariñito la escuela cumana del tuy de guaremal bueno ya estuvimos allí creo que vamos a reparar un un muro que lo anunciamos el día de ayer también eso por acá godoy pendiente con la reunión para el maestro felipe edgar angúlogo de saludos bueno saludos también eso por acá también hay venta de huesos profundaciones terregulares pero denuncien eso fíjate tú me estás tú estás planteando algo que es muy delicado que es la venta de huesos humanos bueno denúncialo ante el ante la fiscalía tiene 6 cpc ya son situaciones que escapan de las competencias municipales no es muy grave y muy delicado la denuncia que está que está usted haciendo señora bexalí ahí es importante que insisto bueno se haga la la denuncia pertinente ante las autoridades que tienen competencia en esto que es justamente 6 cpc que investiga este tipo de situaciones y fiscalía que ordena también las investigaciones en esto casa de justicia saludos a ustedes que amargo gracias por esta obra de los lagos y por sus proyectos que vienen por el beneficio de la comunidad bueno forma parte de los trabajos que hemos venido llevando adelante nosotros vamos a una breve pausa publicitaria y es que quiero justamente comentarles que si necesitas hacerte algún servicio laboratorio los ambulatorios cruz de laboratorio los ambulatorios cruz alejando centeno riva en la comunidad de rómulo el que esté en la estrella y en la clínica del paso se encuentra nuestro laboratorio que está realizando pruebas de rutina muy bajo costo me refiero perfil 26 dólares hematología completa 3 dólares uro cultivo 14 dólares perfil pero hospitalario 10 dólares prenatal 9 dólares perfil hepático 15 dólares y también tenemos el servicio de farmacia comunitaria en la comunidad de quiles nazora lunes a domingo de 8 de la mañana a 9 de la noche recordamos los números de contacto 0 4 24 1 9 2 5 4 5 6 vamos a una breve pausa musical y de vuelta vamos a estar conversando con dayling mota directora atención a ciudad bueno estamos de vuelta con ustedes en su espacio mucho que contarme residente cómo estás bien y tú cómo estás bien buenas buenas noches buenas noches buenas noches a todos los que escuchan que están en sintonía hasta ahora bueno dayling es la directora de atención al ciudadano con quien hemos venido trabajando en el municipio desde la sede social sede que está ubicada por cierto en la avenida bermuda dayling de qué se encarga atención a ciudadanos cuál es una función bueno la función que tiene la oficina es recibir todo tipo de solicitudes de nuestros vecinos del municipio huay caipur de diferentes tipos tanto de solicitudes en el tema social solicitudes en temas de apoyos que nosotros podemos brindarle desde ahí y bueno todos los tipos de jornadas sociales que usted ha realizado en el municipio ok cuéntanos algo cuántas personas hasta ahora hemos atendido en atención al ciudadano cuántas solicitudes hemos recibido nosotros desde que estamos en gestión bueno nosotros hemos recibido más de 5 mil solicitudes alcalde tan poquito 5 mil recibimos nada más en campaña con una efectividad de un 80% tenemos más de 4 mil infecciones realizadas a cada uno de los casos a cada una de las atenciones que usted ha brindado en el municipio bueno y tenemos allí varias estadísticas con todas las atenciones que usted ha brindado cuéntame algo la gente mayoritariamente en el municipio hacia dónde orienta las solicitudes sobre atención a ciudadanos bueno las solicitudes tienen fundamentalmente el peso en el plan que usted lleva a cabo como lo hace el plan techo y todo lo que son ayudas técnicas, ayudas de laboratorio, ayudas sociales el plan techo, hasta ahora se han beneficiado 630 familias, la semana que viene tenemos una nueva entrega una nueva entrega en Guaremal la nueva entrega que es en Guaremal, ahí estamos hablando de que vamos a llegar ya a casi 800 casos que hemos atendido, cuántas solicitudes hemos recibido nosotros tenemos 2300 solicitudes recibidas del plan techo de 2300 ya hemos atendido 800 solicitudes ¿no? ¿en qué consiste el plan techo? bueno el plan techo consiste en el mejoramiento y el cambio pues del techo que está en mal estado a nuestras familias más vulnerables del municipio ahorita bueno en tiempos de lluvia nos hemos enfocado por instrucciones de usted en mejorar las viviendas que bueno que han sido afectadas por el tema lluvia ok, y consiste en la entrega de hasta 10 láminas 10 láminas por familia 10 láminas por familia que alcanzan por cierto, entiendo que, hay que preguntar por cierto ¿cuánto es la superficie que está cubriendo esas 10 láminas? porque a veces uno lo ve pequeño ¿no? pero la superficie es importante porque hasta el momento nosotros con esto hemos ayudado a que muchas familias estén mucho más tranquilas en medio de las lluvias aparte de esto, las solicitudes de salud ¿hacia dónde se orientan? las solicitudes de salud se orientan en exámenes de laboratorio, ayudas técnicas, estudios especializados tenemos también una gran cantidad de personas que hemos atendido nosotros por el tema de oftalmología ok, oftalmología por la parte de los servicios que nosotros estamos llevando adelante si yo soy un ciudadano de este municipio y requiero algún tipo de atención por parte de la alcaldía ¿cómo hago? ¿cuál es el procedimiento? bueno alcalde, tenemos varios procedimientos ¿no? el principal es todas esas personas que se comunican siempre con usted que se les da respuesta inmediata cada persona que siempre le escribe por redes a usted, a nuestra primera ama del municipio siempre llegan las atenciones de inmediato pues es una instrucción de ustedes la otra forma es dirigirse a la sede social allí bueno, la van a recibir un equipo de muchachas muy atentas que solicitan su copia de cédula se hace la solicitud y luego el equipo de atención al ciudadano está comunicándose con cada una de esas personas para hacerle las inspecciones y verificar realmente la solicitud que ellos están haciendo bien, fíjate, y esto es bien importante que nosotros lo tengamos en cuenta no solamente es la única vía, también hay un número de teléfono ¿no? que se tiene para que las personas puedan comunicarse cuando no puedan dirigirse hasta la sede social que está ubicada en la avenida Armuda y necesita ser atendida ¿cuál es ese número de contacto? el número de teléfono en la oficina de atención al ciudadano es 0212-321-1795 vamos a repetirlo 0212-321-1795 perfecto, entonces bueno para que estén pendientes que lo repetimos 0212-321-1795 nosotros tenemos algunos testimonios que queremos compartir con ustedes respecto a casos que ya hemos atendido y que por supuesto quieren compartir con nosotros el agradecimiento porque justamente, bueno, sus solicitudes fueron escuchadas vamos a compartir con ustedes mi nombre es Francis Coronado, soy un área beneficiada este, por atención al ciudadano llevé mi carta a la antigua sede introducí mi carta, hice todos los requisitos para posteriormente me visitaron este, y me entregaron las láminas de sí estoy muy agradecida con el alcalde y todos aquellos que trabajan a su alrededor mi nombre es Miguel León Romano tengo 80 años y ha hecho la solicitud hace más o menos un año por Caracas por el hospital de Victorino Santaella y bueno, se hizo la solicitud que me hizo mi hija una carta a nombre del alcalde y le recomendó que viniera a atención al ciudadano con Maylin Mota pasó unos meses y me llamaron y me entregaron la el aparato pues el auditivo del oído doy gracias a Dios al alcalde a Maylin, una muchacha joven pero competente en su cargo y siempre me ha atendido muy bien invito a las personas que tengan algún problema visitar ahora las nuevas sedes de acá de la alcaldía buenos días bueno, mi nombre es José Domingo Díaz Roble estoy muy agradecido aquí con la sede social de la alcaldía del municipio huaycaicuro del alcalde de Farín Fraya porque hice una solicitud para unos lentes de leer porque no tenía y yo hice una carta y se la traje aquí al amigo Eric y me llamaron yo me quedé sorprendido pues me llamaron como a los 3, 4 días y me dió una orden para que fuera la óptica octupana hacerme los lentes bueno, ahorita me están llamando gracias a Dios yo casi como al men para hacerme entrega de los lentes y estoy muy agradecido con todo el personal de aquí de la sede social de la alcaldía del municipio de huaycaicuro y del alcalde de Farín Fraya también que lo veo que es una persona competente buenos días hoy me encuentro aquí en la oficina de atención al ciudadano pidiendo apoyo ya estamos trabajando conjuntamente con el poder popular dándole respuestas a las personas más necesitadas que tenemos en nuestro territorio ya que muchas de esas personas no tienen el acceso para venir acá a los teques ya nosotros como estructura jefe de calle jefe de comunidad UVC estamos a la orden a la disposición de visitarnos casa a casa y darle la atención que ellos necesitan ya que el poder popular viene trabajando más comunadamente con todo este tipo de atenciones gracias a nuestro alcalde de Farín Fraya que en este momento verdad por medio de la oficina de atención al ciudadano Daylin Mota y un buen equipo de trabajo que tenemos acá ellos nosotros nos dirigimos a ellos y con ellos venimos a traer las solicitudes de nuestras personas que tenemos en nuestra parroquia o en nuestras calles comunidades mi nombre es Alicia Mendoza estoy muy agradecida por la clase de ayuda que nos han dado en la nueva sede que tenemos y bueno gracias a Dios este nos ayudan bastante y siempre están muy atentos a todo el personal solicitó unos exámenes de hematología y bueno ya me los mandaron a hacer gracias a Dios bueno Daylin forma parte pues de los testimonios de las personas sin embargo hay que ser honestos respecto a que por ejemplo conmigo se han comunicado a personas que me dicen oye yo metí una solicitud hace dos años o yo metí una solicitud hace un año y no nunca me dieron respuesta ¿qué le podemos decir a esa gente? bueno eso depende también de la solicitud que se realiza por ejemplo tenemos solicitudes de plan de hecho que son aproximadas de 2.300 personas que nosotros estamos bueno ahí en constante comunicación porque siempre van a la sede preguntan mira cómo va mi caso y nosotros lo ubicamos y le damos la indicación pues pueden ser personas también que hacen las solicitudes y no le hacen ellos mismos el seguimiento del caso o son solicitudes que nosotros enviamos a otras instituciones porque no la podemos resolver nosotros desde la dirección pero todos esos casos nosotros lo comunicamos y se lo hacemos saber a la persona perfecto bueno Daylin vamos a repetir entonces los puntos de contacto 02123211795 la oficina de atención del ciudadano y ¿tienen algún tipo de correo electrónico o cuenta en instagram? instagram Daylin Mota mis redes alcaldía del municipio de Guayquipuro y la cuenta de usted personal a ver nuestras cuentas de la alcaldía arroba huaycaipuro ciudad capital que tenemos en instagram y cuando nos vamos por twitter arroba al rayita abajo huaycaipuro bueno forma parte entonces de uno de los programas bandera que hemos llevado adelante antes de retirarnos el 1x10 del buen gobierno ¿cómo es este sistema y cómo se enlaza la oficina de atención a ciudadanos con el 1x10 del buen gobierno? bueno este sistema es un sistema súper interesante de verdad felicito al presidente Nicolás Maduro por llevar a cabo esta nueva modalidad que es una atención directa de la persona denunciante o del beneficiario con cada una de las instituciones ellos cargan por la aplicación del 1x10 hace su solicitud por la línea 58 y bueno esas solicitudes llegan directamente a presidencia presidencia la envía a cada una de las instituciones competentes en darle respuesta al caso y nosotros estamos diariamente recibiendo los casos de cada una de esas solicitudes y le estamos dando atención inmediata excelente buen trabajo nosotros seguimos pendientes trabajando por supuesto desde la sede social de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde ¿no? de forma corrida es así hasta las 2 de la tarde atención al público eso y luego los fines de semana estamos en jornada estamos siempre en las comunidades miren aquí usted sabe utilizar la línea mas 58 bueno se lo comento primero descarga la apps y entras en la apps segundo paso selecciona la línea 58 tercer paso selecciona crear reporte luego indica cuál es el tipo de reporte selecciona la opción de servicios o selecciona la opción de servicios a reportar luego escribes completas tus datos luego te va a indicar que la denuncia fue realizada esto realmente ha sido muy eficiente nosotros estamos muy pendientes de los casos de la ven up y por supuesto forma parte de una de las vías de acceso a la oficina de atención a ciudadanos a través por supuesto de esta innovadora herramienta que nos puso el presidente en nuestras manos gracias Elin por haber compartido con nosotros el programa a ti por invitarme bueno y a ustedes pendientes seguimos nosotros acá porque ahora viene la sección sabrosa Migdalia Carraquero tiene 55 años es emprendedora de productos de limpieza aseo personal y cosmética ya vamos a conversar con ella en nuestra sección de emprendimiento vamos a una breve pausa estamos de vuelta en su espacio mucho que yo quiero darle la más cordial bienvenida a Migdalia Carrasquero Migdalia tú tienes ya un año en el emprendimiento en materia de productos en limpieza aseo personal y cosmética bienvenida ¿cómo estás? bien muchas gracias gracias por la invitación mira aquí estamos viendo por cierto los productos de Migdalia aquí tienes tú si bueno creo que tienes a ver tienes desinfectantes tienes jabón tienes sal por cierto esta es sal para para las bañeras sí ese sal para para el cuerpo para el cuerpo ajá ¿qué más tienes acá? por acá tenemos crema exfoliante ok que tiene componentes naturales es usado como el material exfoliante el café que se este que queda con lo que se llama normalmente el cipo que le dicen o la borra la borra la borra como decimos entonces ya eso ya tiene el consumo de lo que es la sustancia para generar el café y lo que queda allí para no desecharlo lo podemos usar como material exfoliante entonces si gusta oler huele a café ¿no? este tiene café y tiene también cacao unas componentes de cacao que no se usa para el consumo alimenticio ¿qué otra cosa tiene? ok tiene tiene un honor bien bien curioso bien particular porque tiene una combinación de cacao con café ¿cómo llegaste a emprender en un área bueno que necesita pues de un conocimiento algo técnico como el conocimiento químico ¿cómo llegaste a emprender en esta digamos que en esta rama ¿no? que es justamente los productos de limpieza aseo personal y cosmético ok bueno yo tengo preparación universitaria soy químico ingeniero industrial con maestría y especialización en el sector petrolero pasé una etapa de jubilación y me vi con las potencialidades de que podía seguir generando ingresos para incrementar lo que es la calidad de vida en el núcleo familiar ¿cómo te ha ido? y bueno yo tengo allá un año acá ya tengo mi registro emprender juntos tengo mi RIF y estoy en la etapa que corresponde para sacar toda la permisiología no me pierdo ninguna de la feria ¿y qué tal y qué tal te va? eh bien eh estoy este momento con la estrategia de lo que es la parte de el el mercado los clientes y eh he diseñado una estrategia a través de lo que es el punto y círculo eh estoy haciendo lo que son enlaces a nivel de las comunidades con los consejos comunales en las comunidades donde se realizan eh ferias, jornadas de alimentación también insertando allí el producto eh tengo una clientela que eh va creciendo paulatinamente en la medida que que los recursos para ofrecer una volumetría que que se demanda porque este es un sector que tiene que si bien hay una población de emprendedores eh bien importante de acuerdo a los estudios eh realizados en la literatura en internet eh se puede encontrar que es un sector que tiene mucha eh perspectiva desde el punto de vista de demanda de mercado se estima que va a incrementar para los próximos eh diez años a eso de un doscientos cincuenta por ciento ¿Qué te dicen tus clientes de tus productos? Ok eh los clientes de mi producto eh satisfecho en parte de este del instagram eh se puede ver alguna referencia de eh personal participantes emprendedoras a quienes he formado eh instituciones trabajadores que ya tienen esa inclinación hacia el emprendimiento buscando generar mayores ingresos pues ya sabemos la situación salarial que hay producto de lo que es el bloqueo y toda esta serie de sanciones unilaterales y arbitrarias que se han tomado y han afectado directamente a la clase trabajadora al pueblo como tal Los precios de tus productos comparados con los precios digamos que las marcas privadas eh digamos que más reconocidas ¿Cuál es la diferencia fundamental? mira la diferencia es bien importante eh hay una diferencia aproximadamente de un 65 a un 60% en cuanto a lo que es el precio del producto terminado es para bastante es bastante bastante importante el ahorro y fuese mayor si este dentro de la cadena productiva hubiese ese encadenamiento desde lo que es la materia prima la generación de la materia prima porque generalmente o generalmente no es así eh la materia prima que se utiliza para el desarrollo de todos estos productos tiene su raíz en la parte petrolera en la parte petroquímica ¿no? y nosotros a nivel de la zona industrial en todo lo que es la geografía nacional tenemos este industria donde se puede desarrollar y se puede apuntar al crecimiento de la producción haciendo enlaces con esas instituciones ah bueno formidable bueno yo quisiera entonces que tú cerraras esta sección invitando a la gente a dónde te ubica cómo te ubica cuáles son tus productos y por supuesto cuáles son las ventajas de justamente estar Juan en sus que usted tenga en sus manos los productos de Migdalia Carrasquero emprendedora en el área de productos de limpieza seo personal y cosmex adelante Migdalia ok eh yo le ofrezco mis productos en cuanto a lo que es eh la cosmética los productos humectantes tenemos cremas humectantes cremas hidratantes cremas exfoliantes tenemos gel para manos gel corporal tenemos toda la línea de la parte de lo que es limpieza para hogar y para las oficinas como es el cloro eh convencional el doméstico el cloro eh jabonoso tenemos desinfectantes en las diferentes fragancias tenemos también champú tenemos eh sale y el diseño de los gel corporal y las cremas eh son a la medida también mi emprendimiento da en la parte de lo que es formación da cursos y y lo que es asesoría en proyectos que vayan en esta dirección para el desarrollo de productos específicos excelente bueno Migdalia mucho éxito y pendiente señoras pendiente muchachas y muchachos si usted quiere regalarle el día al padre a su papá un esfoliante porque ahorita están los metros los metrosexuales no los metros los metropolitanos como que se llama el asunto los muchachos los los tipos que se cuidan más que se echan cositas en la cara y tal ya nada más no son las mujeres que se ponen que se ponen chulas con sus quemas y sus cosas ahora también está la competencia masculina así que señoras muchachos muchachos si usted le va a regalar a su papá Migdalia Carrasquero tiene una línea de productos que gusta y si su papá no usa mucho de hecho regálese los desinfectantes que también ayudan como no claro que sí aparte que desde aquí el aroma es muy rico porque aparte son hechos con el amor con la confianza de quienes se han quedado en nuestro país emprendiendo y quienes creyeron realmente en que Venezuela entre todos la vamos a llevar adelante Migdalia muchísimas gracias por compartir con nosotros este emprendimiento algunas palabras que le quieras estudiar y le quieras dirigir a aquellos que también están emprendiendo ok aquellos que están emprendiendo los invito a que se incluyan en lo que es el movimiento de emprendedores que se incluyan y tengan el manejo de lo que es el ecosistema del emprendimiento partiendo de lo que es la formación la formación es algo que es fundamental mi preparación profesional yo la complemente con muchas de las herramientas que nos aporta lo que es la escuela de emprendimiento alto de huaycaipuro y la unión venezuela la parte de formalización importante y ya esta semana pasada nosotros respaldamos con presencia en las ferias y en el consejo legislativo las firmas para blindarnos a nosotros como emprendedores a nivel estadal tenemos una ordenanza a nivel municipal le damos gracias al alcalde y a todos los entes involucrados que están apoyando a los emprendedores para el impulso de una economía del municipio hacia una ciudad capital eso bueno así que pendiente pues migdalia como me comunico contigo a través de cuáles son tus cuentas en instagram ok en instagram arroba emprendimiento mc piso punto y por whatsapp es 0412 543 3703 vamos a repetirlo 0412 543 3703 eso excelente bueno muchísimas gracias migdalia carrasquero quien es emprendedora del área de cosméticos limpieza y aseo personal son las 7 y 55 de la noche nosotros vamos a una muy brevísima pausa musical ya estamos de vuelta ya para leer los mensajes de ustedes y cerrar nuestro programa bueno ya estamos de vuelta con ustedes en su espacio mucho que contar 7 y 57 de la noche ya se nos acabó el tiempo vamos a leer los mensajes que nos han llegado aquí nos dicen buenas noches buenas noches buenas noches alcalde buenas noches le escribo de la urbanización sin memoria donde está la cancha el problema es el siguiente se reventó un tubo de agua hidrocapital lo arregló y se rompió en dos partes más y lo repararon y falta que la alcaldía venga a reparar y a pintar lo que nos falta todas las canchas de los teques están arregladas y bonitas gracias a la alcaldía nosotros tenemos que vengan aquí también bueno y nosotros reparamos una cancha allí seguiremos avanzando pero informa que hay un descontento en nuestra parroquia muchos motivados a los ciudadanos salieron a votar el proyecto de la vialidad por falta de sorpresa que los que se fueron entregados son un sector de la Suiza me imagino que esto es Suiza ustedes dicen si lo acosta pero no es en la Suiza mi amor es en Guareguare buena buena noche me gustaría que el alcalde nos apoye con el alumbrado en la vía el kilómetro 9 kilómetro 9 kilómetro 9 es Los Alias si si más no me equivoco buena noche mi salud y mi respeto soy nacional Gloria Quijá esta es la tercera vez que acude usted para el asunto del techo sé que en mi caso falla la oficina de atención ciudadana bueno pendiente mucha calma son muchos casos como nos dio Dailín hay que tener paciencia buena noche alcalde por favor ayudemos con la vía principal la calle del colegio de Lagunetica ya tenemos 6 años rellenando y rezando bueno afortunadamente ya la vía principal de Lagunetica la hemos venido reparando poco a poco vamos a ir bueno aplicando el asfalto para mejorar las vías buena noche alcalde como podría ser para que por favor me den unas láminas de 5 ya bueno como dijo Dailín va a la sede social y allí justamente vamos a estar atendiéndolos con todo gusto muy buenas noches mi alcalde mi nombre es Ros Roberto Bustamante quiero saber donde puedo dirigir para pedir una ayuda bueno ahí en la avenida Bermúdez en la sede social los jefes de calle no quieren la jefe de comunidad de Sandra Requena bueno ustedes la eligieron la eligió la comunidad gracias alcalde Farid Farid por el centro de orientación familiar mañana cumple un año en los COF mañana vamos a estar en donde ajá aquí nos dice aquí me está dándome la Alejandra que está aquí eh vamos a estar en la justamente en la clínica madre de María de San José en la clínica municipal del Paso ahí vamos a estar celebrando el primer año a las 10 de la mañana así que bueno pendiente para que asista Dailín una mujer luchadora se lo digo yo que tiene 9 años trabajando conmigo muy buenas noches alcalde para comunicarse tengo una familiar mayor con fractura de fémur se llevó al hospital inmovilizaron y le dijeron que esto lo operaron y se pagaban 400 dólares por dinero denúncielo en fiscalía eso no es correcto los hospitales son gratuitos hola buenas noches alcalde un cuero de saludo para decirle que ya le entreguen sus manos las veces que he venido para costo las cartas pidiéndole por un material para la casa lo estamos atendiendo con lo que es plan techo hasta los momentos nos dicen por acá este árbol en el sector el vigía más arriba de la cancha te echa de la línea las adyacencias parte de los coquitos el mismo está seco en cualquier momento se va a caer pendiente María Ángela para hacer un enlace con protección civil para que vaya a revisar esto tenemos una nota de voz ¿verdad? de una persona que nos escribe señora Aura una nota de voz de 1 con 20 no podemos colocarlo hasta 20 segundos con todo gusto compartimos con ustedes la los mensajes buena tarde alcalde mire yo no aguanto mal olor de los tubos rotos ya que se reventaron sacudó las ratas pero no me dices en donde corazón para poder chequear esto aquí tenemos otro mensaje también de 058 058 y 1.57 de Lilian Lilian lamentablemente podemos colocar los audios si es cortito porque tenemos un programa de radio y se nos hace un poquito complicado bueno me dicen por acá también buenas noches alcalde luz ¿para dónde? para la mascota y la maleza por la calle los sueños tenemos cuatro postres que no tienen luz y la cancha para que la reparen hasta cuando los niños andan con esa cancha tan mala cuál cancha será porque cerca de la mascota ya hemos reparado dos canchas que son las del liceo Francisco Miranda ahí pueden jugar a tu charla voy a ir a inspeccionar yo vivo en segundo callejón Vargas yo le he mandado carta para solucionar el problema en mi casa que requieren cambiar los gestos por sí tiene que ir a la sede social para solicitarlo buenas noches alcalde disculpe el abuso desde el 22 tenemos problemas con un árbol fueron picados al árbol para que lo piquen para poder reparar la tumba me imagino que esto es en el cementerio para que estés pendiente con eso han hecho inspecciones en la vía principal en el colegio de la UNETIC ya tenemos seis años rellenando bueno ya te contesté eso por el whatsapp soltó la alta larga dice que tiene un familiar ya te tengo que contestar por whatsapp alcalde necesitamos el vacuum ya está colapsado varios pozos sépticos tenemos estamos reparándolo ya oyeron estamos en eso dicen por aquí exigen a frágica que garantice la seguridad de los dientes positorios o sea fíjate lo siguiente ustedes quieren seguridad tienen que solicitar ante la municipalidad si ante la municipalidad tienen que solicitar y tienen que informar justamente que va a ir algún dirigente va a haber algún tipo de actividad no para justamente nosotros verificar que esta situación no vaya a poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos no eso es lo que hay que hacer pero tienen que solicitarlo no es atrás de una nota de prensa nosotros tenemos canales institucionales que lo maneja justamente la policía municipal no es atrás de una nota de prensa es que vayan a la policía municipal y pongan la solicitud tal como lo hace cualquier ciudadano una noche alcalde Fanny Lozada no he recibido ninguna llamada de la tomografía no tienes que ir a la a la sede social o mandarlo a algún familiar una noche alcalde necesitamos transporte urgente para alta gracia en la montaña desde los dolores hasta los teques ya estuvimos nosotros hace como que como tres semanas hola y hablamos justamente del transporte hola noche alcalde bendiciones porque no pon un rojito los teques a tácata porque no depende de nosotros de Transmiranda pero ya hay para tácata un autobús trabajando no incluso los de cuba que también los del municipio urbaneta trabajan buenas noches respetuosamente necesito su ayuda y los vi trabajando para que por mandarme a reparar canteb tienes que llamar por cierto canteb para reportar esto alcalde buenas noches necesito hablar con hugo romero bueno llámelo a su teléfono con todo gusto seguramente hugo lo va a atender pásame el número de hugo el número de contacto del señor hugo romero director de ambiente que se encarga también de los temas de hacer urbano son 0 4 0 4 26 2 4 1 17 20 lo puedes llamar a ese número bueno y vamos de una vez para finalizar los mensajes y las invitaciones para mañana invitaciones para mañana viernes espero que nos acompañe a las 4 de la tarde en el Boulevard Bermúdez él vamos a develar por cierto la escultura de Arturo Michelena en conmemoración de su natalicio también para mañana a las 10 de la mañana vamos a estar celebrando un año del COP jornada de alimentación viernes 16 la parroquia Los Peques Calle Roque Pinto sábado 17 Comunidad Las Lomitas en la Antigua Bomba sábado 17 a las 8 de la mañana parroquia Cecilia Costa en San José también vamos a estar este sábado en la jornada social integral en las bases de misiones del Cristo ahí en la Macarena va a haber salud medicina vacunación misión nevado Somos Venezuela barbería registro civil bailo salud actividades culturales y deportivas asesoría jurídica en materia de mujeres y género atención por parte de la OMA censo para personas con discapacidad y adultos mayores a partir de las 9 de la mañana y este lunes 19 la invitación es a todos los emprendedores empresarios comerciantes vamos a tener la jornada de atención al empresario quienes van a participar estatuaic sábado neto en la ciudad de la semana de máse de ciudades de la semana de la semana en lugar de muy tarde Este martes a las 2 de la tarde en presencia del ministro para las comunas, Jorge Arreaza, vamos a hacer la primera entrega de recursos a los consejos comunales. Son 540 mil dólares que vamos a entregar a 55 consejos comunales. Así que bueno, están todas y todos invitados. Y desde ya los invito a participar en la Expo Huaycaipuro 2023 del 2 al 5 de noviembre para que nos acompañes con tu estado. Nosotros hemos llegado al final del programa agradeciendo a todas las radios que se conectaron con nosotros, Época Panamericana, La Cima Antena, Radio Urquía, Radio Draco y Miranda. Y por supuesto invitarlos a que estemos en contacto a través de nuestras redes sociales, arroba Farid F, arroba Farid 15 en Twitter, Farid Freix en Facebook, también en las redes sociales de Alcaldía, arroba Huaycaipuro Ciudad Capital en Instagram, arroba ALC, rayita abajo Huaycaipuro en Twitter y en Facebook, Alcaldía de Huaycaipuro. Los quiero mucho. Nos encontramos a partir de mañana en el conjunto de actividades y el próximo jueves en este programa Muchos de Contar. Muchos de Contar